Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mira nuestros vídeos hasta el final. Gracias. El exitoso actor Keren Bursin ha estado en la agenda con sus afirmaciones de que tendrá estética en los últimos días. Las acusaciones de que Bursin, uno de los nombres populares de Turquía, está planeando una intervención estética, ha creado una gran expectación en el mundo de las revistas. Las acusaciones despertaron gran debate y curiosidad en los fans del famoso actor y en los medios de comunicación. Keren Bursin ha sido seguido con gran interés por sus seguidores desde que subió al escalafón de la fama. La exitosa actriz logró llamar la atención con sus exitosas actuaciones en muchos proyectos. Conocida por su belleza natural además de ser joven, guapa y talentosa, la decisión de Bursin de someterse a una cirugía plástica sorprendió a muchos. Según las denuncias, Keren Bursin quiere mejorar su apariencia física haciendo algunos cambios. Según las especulaciones, la famosa actriz planea hacerse correcciones en la nariz y la mandíbula. Sin embargo, no hay información clara sobre los detalles de la operación estética y en qué áreas enfocarse. Con el surgimiento de estas acusaciones, Keren Bursin fue recibido con gran interés por parte de sus fanáticos y los medios. Ha habido miles de comentarios y especulaciones sobre este tema en las redes sociales. Algunos fanáticos argumentaron que no se debe tocar la belleza natural de la actriz, mientras que otros afirmaron que debemos respetar las preferencias de cada uno. Sin embargo, no se ha hecho ninguna declaración oficial sobre si Keren Bursin se someterá a una cirugía plástica. Por lo tanto, no se puede hacer ninguna confirmación o refutación definitiva de las afirmaciones. Otro punto interesante fue que el famoso actor guardó silencio. Las cirugías plásticas se han convertido en una opción preferida con frecuencia entre las celebridades. Muchas personas que quieren lograr la apariencia ideal o hacer algunas correcciones prefieren las intervenciones estéticas. Sin embargo, tales decisiones siempre causan controversia y atraen la atención de los medios. Como resultado, las afirmaciones de Keren Bursin de que se someterá a una cirugía plástica crearon un gran entusiasmo en el mundo de las revistas. Si bien los fanáticos y seguidores del famoso actor esperan con ansias los avances sobre el tema, la declaración de Bursin sobre este tema es de gran importancia. De todos modos, es importante recordar que las decisiones de Keren Bursin con respecto a sí mismo deben respetarse y su vida privada debe abordarse con respeto. Queridos amigos que muestran amor por Keren Bursin y Han Ercel, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, a medida que recibamos noticias de nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en mirar, manténgase saludable, adiós.